Hola a todos y bienvenidos a Código Trading. Hoy un nuevo día, un nuevo vídeo de operativa increíble que no te puedes perder. Te voy a mostrar cómo detectar una oportunidad oculta, aprovecharla al máximo con nuestra operativa de trampas, cómo no, y sobre todo, cómo generar ganancias en un abrir y cerrar de ojos. ¿Listo para llevar tu trading al siguiente nivel? Pues empecemos. Este contenido no es una recomendación de inversión, es muy importante informarse bien antes de realizar una inversión, ya que esta puede suponer la pérdida de tu capital. Hola a todos, mi nombre es Dave, soy trader y también el fundador y mentor de la academia de trading Código Trading.com de la cual te dejo el link en pantalla en la descripción de los cursos. Y un curso es completamente gratuito y ya te lo anticipo. También soy cofundador de Dragwing Capital. ¿Y qué es Dragwing Capital? Pues una firma de trading sistemático que gestionamos varios Darwings y te dejo el link de nuestras cuentas en pantalla y en la descripción. Si te encanta lo que ves en este vídeo puedes mostrar tu aprecio dando al botón de me gusta, solo es desplazar un poco el ratón y pulsar. Y también considera unirte a la creciente familia de Código Trading, ¿cómo? Suscribiéndote a nuestro canal de YouTube. Sumérgete en el apasionando mundo del trading con Código Trading porque vamos ya a empezar y te voy a compartir pantalla para que veas todo lo que te espera en el día de hoy. Antes de ir a la plataforma y ponernos a operar, a buscar operaciones, pues decirte que si quieres tener el mismo software Forex Tester a un precio inferior al oficial lo puedes hacer en el link que te dejo aquí en pantalla en la descripción. Tienes la versión pues de Forex Tester 5 o la actualización por si ya tienes una versión anterior a tu Forex Tester. Entonces aquí ya tenemos el punto en el que estábamos hace unas semanas, la última operación que tomamos fue este STP muy potente y ya veis como hemos ido subiendo una cuenta de 10.000 hasta más de 18.000 con sus momentos de pérdida. Estos han sido semanas perdedoras porque estamos en H4 y al final salen dos o tres operaciones por semana y aquí entramos en unas semanas, dos o tres semanas donde no llegamos a ganar nada, ¿no? Desde este punto hasta este punto estuvimos en el mismo momento y de repente ya se disparó. Eso es normal en esta operativa, ¿por qué? Porque trabajamos con grandes TP's y stops cortos, dejamos correr beneficios y cortamos las pérdidas. Lo mismo que estoy haciendo también en la cuenta de Fondeo, que empezamos en un momento de drawdown, en una caída y ahora ya la cosa está remontando con fuerza. Bien, el escenario en el que estuvimos en la última operación es este de aquí. Estábamos operando la repetición de este movimiento en la zona del 50, ya sabéis que empezamos a operar a partir del 50 y por aquí vamos tomando entradas y se repitió. El movimiento este ya se ha repetido. Por lo tanto, una vez repetido y mirad cómo tiene el mismo tamaño, casi milimétrico, ahora que ya se repitió, buscamos nuevas entradas. ¿Qué esperamos? Que este recorrido vuelva a retroceder a la zona del 50 y a partir de aquí operaremos. De momento estamos muy extendidos, no es buen precio para entrar y ahora estamos en el tercio. Mira, ya estamos en la zona de 50, por lo tanto, a partir de aquí ya podríamos entrar. Esta trampa no tiene nada de fuerza, es muy grande, pero mirad cómo va, pues con muchas pausas. Desde aquí tampoco se puede tomar, así que vamos a ver. Ahora podría ser. Estamos en la zona del 50 y alguno me pregunta por el Fibo. Si pongo botón derecho editar Fibo, estos son los niveles que tenemos en el Fibo. Puedes copiarlos, exactamente igual. Lo importante son los tercios y el 50, el 30, el 70, pues ahí importa. Bien, vamos ya a ver esta operación en concreto. Ponemos el Fibonacci en este punto y vemos que cumple con todo, por lo tanto, es una entrada válida y la podemos tomar. Riesgo por operación, siempre vamos al 1%, es una compra. Hacemos interés compuesto, que es aquí, si no aquí sería un notaje fijo, que es interés simple. Siempre me interesa más en interés compuesto, a 25 pips el stop y a 117 el TP, o sea que es un ratio bastante bueno de casi 5 R's y vamos allá. De momento lateraliza, igual, nos saltó el stop loss, así que nos vamos. Uy, no estaba en el lugar adecuado. Así que nos vamos aquí, apuntamos el balance 18,278. Vemos que en el gráfico ya se ha dibujado este pequeño retroceso del stop que acabamos de tener. Vamos a ver si hay más operaciones. Ahora ya se ha ido a la zona de abajo. Ponemos el Fibonacci. Con todo este movimiento vemos que ya hemos superado el 70. Estamos en esta zona de aquí abajo. Entonces aquí no llega a trampear. Sigue siendo zona de entrada. Y aquí vamos a verlo. Vamos a analizar si esta entrada desde aquí que en realidad el nivel aquí supera el 50, no es válida. Y la más grande es desde aquí hasta aquí. También supera el 150. Por lo tanto no es válida. No nos sirve y vamos a continuar buscando. Vamos a ver este punto de aquí que todavía podría ser válido porque estamos en la zona de entrada. Ya sabéis que le damos dos oportunidades por escenario. Esta de aquí es válida y normalmente todos los escenarios acostumbran a tener un mínimo de dos. El tp en extremo a 150. Todavía es mejor ratio que antes. Y hemos hecho el mismo tipo de entrada. Mira lo que voy a hacer. En lugar de eliminarlo no he duplicado. Ahora fuera del nivel. Lo que vamos a hacer es trazar las trampas que he tomado. Esta de aquí que es la de ahora y esta de aquí que es la que tomamos antes. Esta nos dio una pérdida. Muy bien, pues el escenario está listo. Tenemos un ratio potencial aún mejor que antes y vamos allá. Un momento lo mismo. Otro stop. Pues a 18.092 nos quedamos. Entonces, ya veis que la pérdida forma parte del trading. Esta semana nos ha tocado un escenario que hemos perdido. Entonces, lógicamente, trabajar de esta manera es la que tiene potenciales beneficios mayores, pero también hay los momentos de pérdida que son mayoría. Si aquí nos fijamos y contáramos cuántas operaciones hemos ganado y perdido, seguro que ganan las perdedoras. Mira, una ganadora, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. Hemos ganado doce operaciones. Vamos a ver cuántas hemos perdido. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve. Dieciocho, diecinueve operaciones perdedoras contra doce de ganadoras y casi que hemos duplicado la cuenta. ¿Eso a qué se debe? Pues que hay TPS con ratios inmensos. Cortamos las pérdidas y dejamos correr los beneficios. Este es el modo en el que acostumbro a trabajar con este tipo de estrategia. No es la única que trabajo, pero al final las estrategias que me dan más rendimiento a largo plazo son este tipo. Y bien, si te ha gustado este vídeo no te olvides de dar un me gusta y solo desplazar un poco el ratón y a mí me ayuda muchísimo. Y también aprovecha si todavía no estás para suscribirte al canal, darle a la campanita y visitar la Academia de Trading con todas las formaciones. Codigotrading.com Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias.